Vamos a tomar la siguiente pregunta que también es de nuestra hermana Jimena Amora Dice, pregúntame, ¿podría explicarme el texto de Marcos 16, 16? ¿Por qué hay algunos hermanos que cogen este texto para decir que sólo bautizándose se puede salvar? Ok, ese versículo dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo En parte tienen verdad quienes hacen esta afirmación y en parte no la tienen Entonces depende de la posición del cristiano, en qué posición se encuentra Que sería cierto quien afirma que si no se bautiza no se puede salvar Las dos situaciones son diferentes dependiendo de la cantidad de luz que tenga la persona Porque la salvación es una obra gradual O si quiero ser todavía más específico, el resultado o el beneficio de la salvación es una obra gradual El beneficio, la acción de la salvación pues se logró una vez y para siempre, dice Pablo en Hebreos 9 Pero el resultado, el beneficio de la salvación es gradual Porque la salvación es obtener el sello del Espíritu Santo Si no lo obtienes, si no tienes el sello no eres salvo Ya no estoy diciendo de la novia, estoy diciendo salvo La salvación es dejar la borrachera, esa es la salvación La salvación es dejar de mentir, la salvación es bautizarte en agua La salvación es decirle a Cristo con tus labios, pronunciarlo como Señor y Salvador Y en tu corazón creer que Él se levantó a los muertos Todo eso es la salvación La salvación es un proceso, el resultado nuevamente de la salvación es un proceso Porque en la medida que tú respondes a esa luz que llega a tu corazón En esa medida tú eres salvo Entonces traigámoslo desde el pecador El pecador en el momento en que se le presenta el plan de Cristo Cristo murió por ti, tomó tu lugar Si tú le aceptas como Señor y Salvador Él te perdona y en ese momento eres salvo La persona dice, acepto Dijo el eunuco, creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios En ese momento fue salvo Si Él se hubiera muerto antes de meterse al agua Ya era salvo ¿Por qué? Porque dice Romanos 10, 9 Que si creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca Ya era salvo Pero como no murió Entonces llega una luz sobre Si continúa Felipe compartiéndole Ya termina de explicarle Isaías 53 Ahora le explica cuál es el método de obtener el perdón Dijo, oh, está fácil Y allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo, si bien crees, adelante Entonces se bautiza y es salvo Cuando Él llegó allá a Etiopía Si Él seguía leyendo los pergaminos Tuvo que aprender sobre el Dios Jehová Que era un Dios santo Y demandaba santidad de sus seguidores Entonces, si Él rechazaba Y hubiera dicho hasta aquí No me interesa No, esto sí no Creer en Jesús y bautizarse estuvo bien Pero esto sí de fin Ahí ya hubiera dejado de ser salvo Porque la salvación El resultado de la salvación Es ese proceso En el cual respondemos a la luz En la medida que va llegando a nuestra vida Entonces, por eso San Marcos 16 En cierto sentido Si tú no te bautizas No eres salvo Pero en otro sentido no Porque si una persona está en el hospital Y no se puede bautizar Y está moribundo Y se muere sin haberse bautizado Fue salvo, ¿por qué? Porque respondió a la luz De la manera positiva De la manera que Dios esperaba Y no hubo oportunidad para el bautismo Exacto Hay que tener cuidado En entender el proceso Y no caer en legalismo Sí, sí, sí Porque si somos así Bien estrictos En decir No, aquí dice que sin santidad Nadie verá al Señor Y luego sucede Que el hermano se murió En una borrachera Pero apenas empezaba Exacto No tuvo oportunidad Para ir por la santidad Sí, exacto Sí, también O aquellas personas Que están en lecho de muerte En lecho de muerte No, sí, sí, acepta en Jesús Pues órale al agua Pero se están muriendo de neumonía Pues de todos modos Necesita bautizarse Para hacer salvo No Lo que usted está explicando Ya en el lecho de muerte Aceptó Bueno, pues de ahí a la gloria Exactamente Esa es una y la otra No van a agarrarse de pretexto Los nuevos entonces Sí podemos tomar No, no, no Nada más fue un ejemplo De una caída Correcto Ok No, 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 no No, no No, noies ¡No! No, no! No, no